Hola de nuevo vampirios, aquí os traigo otro video fornete y vamos a entrar en creativo para ir con el primer bug del día, ya sabéis que la música es de la noche de cortos y vamos a poner este código en la consola que también está en la descripción, empiezo en 183 con casi 33.000, le damos a iniciar y desde el poste de apoyo a un creador vamos a la parte izquierda a la esquina trasera, construimos una rampa, vinamos hacia el techo y le damos al botón secreto, ahora nos dice que encontramos el botón, pues vamos hacia donde está la cabañita y aquí hay tres botones pero solo uno válido, este no sirve, os voy a enseñar los tres, luego detrás de esto como del cubo de Kevin hay otro, este tampoco sirve, no estoy apretando ninguno, nos subimos al tejado a la chimenea y este es el que sirve, este es el que tenéis que venir directamente a presionar, aparecemos aquí en el parkour así que lo vamos a hacer, quizás os acordáis de este mapa que ya lo subí pero en otra versión hace un poquito de tiempo, entonces vamos a hacer el parkour, esta es la primera parte si os vais a caer podéis darle a trepar y así evitar caeros, luego os recomiendo saltar aquí hacia la parte izquierda del ventilador, aquí puede ser que os quedéis como enganchados pero saltáis y ya está, estamos ya en la segunda parte del parkour, llegamos aquí, atravesamos la grieta y estamos en la parte final, vamos a ir a este botoncito rojo que está parpadeando, le damos y esto es todo, aquí nos empieza a dar experiencia, nos empieza a dar muchísima experiencia, nos ha dado ya 20.000 y nos sigue dando experiencia, ya sabéis que la experiencia va a variar, hay otros 9.000, va a variar según el nivel que sea, y según los boxes hechos en 24 horas, casi he subido de nivel solo con una vez, le damos a finalizar partida, jugar de nuevo y lo repetiremos todo, hacemos la rampita en la parte izquierda del puesto de apoyo en creador detrás, luego el primer botón, hacemos el parkour, cruzamos la grieta, estamos ya en el botón final que es el que nos da experiencia y nos vuelve a dar experiencia, ya sabéis que puede ser que nos teletransporta a esta sala final y os deje en la anterior, pero bueno, pocas veces pasa eso, entonces ya ha subido de nivel, nos va dando experiencia y ahora le daríamos otra vez finalizar partida y jugar de nuevo y si en un momento no os da o os da poca experiencia, le dais a volver a sala, entramos en creativo y cargamos el mapa así que aprovechad este momento, dale like y suscríbete si quieres más, nos vemos muy pronto, vampirillos, adiós.